Es joven que habría sido golpeado por la policía o según lo que su madre publicó a través de Facebook y por eso estamos en contacto con ella. Queríamos hablar con Verónica, la mamá, pero creo que está en estos momentos declarando o algo por el estilo. ¿Qué tal, Marina? Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Ustedes son de aquí de Varadero, señora? No, soy de San Pedro. Estoy acompañando a mi hermana en esta situación y a mi sobrino. Ella en este momento no puede atender el teléfono porque está en la fiscalía acompañando a su hijo, a mi sobrino, que está declarando. Que están tomando declaración. Y posterior a esto viajamos a San Nicolás a una revisación por un médico o un perito forense, algo así nos explicó el fiscal. Así que estaríamos viajando apenas termine de dar declaración de lo sucedido, viajando a San Nicolás para agilizar esta situación y ver cómo sigue este procedimiento. Marina, le pregunto lo siguiente, ¿este hecho ocurrió aquí en Varadero? Sí, su sembradero a dos, tres cuadras de la casa de mi hermana, o sea, en el mismo barrio donde ella vive, con Diego, el menor. Y bueno, inclusive extraoficialmente, la policía ha enviado su descargo a la fiscalía, donde ellos también dicen que no hubo ningún delito, no hubo, no se presumió en ningún delito, digamos en este, o sea, el menor no estaba cometiendo ningún delito, no estaba en situación sospechosa, ni estaba infringiendo en la ley. Fue interceptado, y bueno, y fue el accionar lo que llevó a desencadenar esto, ¿no? Al estar hoy, a la mañana, cada uno de nosotros perdiendo de trabajar, Diego, muy dolorido y muy golpeado, fueron dos efectivos masculinos y una femenina, supongo que también... O sea, tres efectivos en total. ¿Marina? Sí, 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 eso es lo que relata mi sobrino. A ver, vamos por el principio. A él lo lleva la policía a su casa. Estaba caminando por la calle, La policía venía respondiendo a un llamado, según la versión, venía respondiendo a un llamado al 911 de esa zona. ¿Por qué el llamado? ¿Lo sabe? Se cambió, hubo tres versiones. Primero se acudía a un llamado de un anónimo, no sé si por disturbios o por ruidos en el patio o en una puerta, no te lo puedo asegurar a esto. Después, la otra versión es todo de la policía, en el momento que lo traen al domicilio al menor de mi hermana. Después, como que lo habían levantado de la calle porque se había peleado con otro joven y lo levantaron golpeado y realmente la tercera versión no la recuerdo. El tema central es que lo intercepta a la policía, él se esconde, o sea, corre. La policía venía rápido, corre. Puede o no uno actuar de esa manera, no sabes cómo podés actuar en el momento. Aunque no estés haciendo nada, podés ponerte nervios y correr. Y si estás haciendo algo, te haces el tonto y te darás como si nada. Él corrió. Entró, se apoyó en la puerta de una casa, en el porch, algo así, y la policía cuando se baja, no sé, algo le dice y empezaron, bueno, a golpearlo. Ah, sí, vos sos menor, te haces el vivo, o no sé, algo así. No, tampoco te lo puedo decir exacto, porque está muy nerviosa mi sobrina y la va. ¿Marina? Sí. Ah, perdón. Sí, se lo... Que, digamos, yo también me estoy poniendo en conocimiento de esto y la verdad que está perdido y cada vez que lo cuenta, o sea, a revivirlo. Después de eso... ¿Él tiene confusiones a la hora de relatar el hecho? No. No, no, no. Recién habló con el fiscal, yo estaba... Y es así como te lo digo. De ahí, después de los golpes, lo llevan al hospital, le hacen un precario, una revisación, él estaba muy nervioso, es lo que cuenta, y muy enfurecido por los golpes, y quieren aplicarlo un inyectable. Todo esto sin llamar a los padres, ¿eh? Que me parece una aberración. Es tanto desde la guardia del hospital como desde los efectivos de los policías. Porque una vez que un menor entra a un hospital a una guardia golpeado, porque los golpes son muy visibles, Sí, sí. No son, por lo menos, son polpes, son tipo hematoma. Tiene la obligación, al ser menor, de llamar al padre. Y no pueden aplicarle por sí, porque él estaba muy nervioso y él no podía... ¿Se cortó? No se lo dejó aplicar porque estaba muy nervioso, lo cargaron al patrullero y se lo llevaron al domicilio de mi hermano. ¿Y en el hospital no le hacían ninguna atención médica? Le hacen la atención médica de una revisación. Es un precario. Es una revisación donde constatan los golpes. Porque ahí entraría a jugar esa versión que dicen los efectivos que esos golpes fueron recibidos porque ellos lo encontraron así. Que lo encontraron golpeado. Claro, claro. Un sobrino estaba muy enferecido porque decía que los golpes se los habían dado ellos. Lo cargan al patrullero y lo llevan al domicilio de mi hermana. Pero afuera del domicilio de mi hermana había un compañero de trabajo del papá, del nene, y se lo quisieron dejar a él. Ni siquiera llamaron a los padres. Estamos hablando de un menor. Estamos hablando de un menor que estaba golpeado. Entonces cuando esa persona se encuentra que estaba golpeado en un estado de nerviosismo y de llanto salen los padres asustados y ahí comienza el cuestionamiento de hermanas hacia los efectivos. Y es ahí donde le comentan. Uno decía una cosa después como que no, que lo encontraron en la calle golpeado. Es que no, que después que corrió... La hermana, a ver, ¿su sobrina es la que lo recibe? Mi hermana es la que lo recibe. Ah, ¿su hermana es la que lo recibe? Y ahí, usted dice, empiezan las contradicciones por parte del personal policial. A ver, a ver. Lo recibe porque escucha esta persona que está fuera del domicilio que le dice a mí no me podés dejar el chico así. O sea, no es familiar. O sea, se lo dejaban a una persona que estaba afuera del domicilio. O sea, no se lo entregaban a los padres. Tampoco es el tema si se lo entregaban a los padres o no. Acá la cuestión central es que hubo un claro abuso de autoridad porque ni siquiera al menor lo pararon para averiguación de antecedente. No estaba en actitud sospechosa. No había cometido delito. Acá estamos hablando de un claro abuso de autoridad. ¿Qué esto pasa comúnmente? Yo también tengo hijos. Y realmente no soy de acá de Varadero. Y me indigna. Me indignaría saber que esto pasa en cualquier parte, en cualquier ciudad nada de la provincia de Buenos Aires o del país. Porque creemos que la policía están para protegernos. Están para acudir a un llamado de un presunto delito o de un delito. No para que ellos lo cometan. porque no son raspaduras y un simple golpecito. Está todo marcado. ¿Los golpes dónde los tiene, señora? En la parte de la espalda, del pecho, de la panza, en las manos, atrás de la oreja. Tenía muy hinchado. un raspón al costado de la cara. ¿Y para ustedes fueron golpes con algún elemento o golpes de puño? No, no, con un elemento. Poco que puedo saber son golpes con un elemento. Los milímetros, los centímetros de cada golpe constan en el precario. Que el precario lo pudo recuperar mi hermana cuando se presenta a una comisaría a pedir explicaciones del hecho y le dan una copia. Porque siquiera, digamos, cuando lo llevan al domicilio le entregan ¿Y en ese precario qué es lo que dice, Marina? Tengo el poder. Está adentro con mi hermana y mi sobrino en la fiscalía, en la oficina. Ajá, ¿pero usted lo pudo leer? Digo, ¿recuerda alguna frase o algo? No, no lo pude leer. Solo sé lo que me lo leyó mi hermana y habla de las distintas regiones del cuerpo. ¿Qué fueron golpeadas? Los golpes y hematomas de tantos milímetros y centímetros que presenta. Marina, le quiero hacer algunas consideraciones. ¿Ustedes por qué buscaban un testigo de la calle del Corro? ¿Ustedes tienen conocimiento de alguien que haya llamado, haya visto algo? ¿Qué les llega a ustedes? Claro, por lo que escuché a mi hermana, ella quería saber, ¿no? Como la policía en un momento vio esa versión de que la policía estaba acudiendo a un llamado del 911 de esa zona, y si no me equivoco, creo que era la calle que mencionaste. la policía dijo que era un llamado anónimo, ¿no? Sobre un dueño de una vivienda, algo así, que había llamado a la policía porque o andaban en el techo. A nosotros lo que nos llega es que había alguien que quería entrar a las viviendas. Está bien. Bueno, mi hermana, sin saberlo mucho porque ya te lo podrá decir mi hermana, yo la interpretación que hice era eso, que quería saber la zona porque el hijo venía caminando, no sé si es la misma zona. Sí, es casi la misma zona del Corral 2300. Claro. ¿Y no cree usted que esto coincidiría con que su sobrino intentaba refugiarse en una vivienda? Pero evidentemente tal vez el quien denunció no lo tomó de esa manera. No, porque el llamado donde mi sobrino se refugió es un vecino de la casa del abuelo. O sea, porque en esa zona vive el abuelo y mi sobrino vive de ahí a dos, tres cuadras. Donde mi sobrino se refugió ni siquiera es adentro de una vivienda. Es en un porch abierto y es de un amigo del abuelo porque le decía inclusive a la policía que lo llamaran al abuelo que estaba ahí en la esquina. El llamado no es que fue en ese momento porque en ese momento la policía le estaba matando palos. el llamado habrá sido previo para que la policía esté buscando por las calles acudiendo a ese supuesto llamado si alguien estaba entrando a una vivienda. Marina, ¿su sobrino en alguna oportunidad digamos fue detenido o tuvo algún antecedente policial? No, no tiene antecedentes. Es un adolescente como cualquiera. Marina, ¿ustedes pudieron reconstruir qué hizo él hasta esa hora de la mañana o dónde estaba? Sí, en un cumpleaños. Ajá. Y en ese cumpleaños terminó todo bien? Digo, buscando otras situaciones, ¿no? Obviamente aquí hay que abrir un abanico de preguntas relacionadas con... Sí, igualmente la investigación va a atornar a todo esto que vos me estás preguntando. Así que acá el tema en cuestión es el accionar que han tenido para con él. No fue parado ni para averiguación antecedentes ni estaba cometiendo un delito en el momento que lo aceptan y comienzan los golpes. Así que no... Yo no tengo más para decirte. No... Digo, en ese cumpleaños que usted menciona, ¿alguien fue testigo de cuando él se va pudo referirles algo? Digo, no ocurrió nada en el interior que después se trasladara a la calle. Por lo que tengo entendido, la mamá del chico o de la chica del cumpleaños se puso en contacto con mi hermana para solidarizarse y para... No, estaba... Estaba preocupada porque no entendía que había sucedido porque sí, por lo que tengo entendido no había pasado nada. ¿Qué cree que le causó temor para correr a su sobrino y esconderse o refugiarse? No sé, yo ahí lo que te puedo decir es una apreciación mía. Cada uno tenemos una manera de reaccionar distinta. Sí, sí. y las reacciones de cada uno se llevan a cabo bajo presión o bajo circunstancias. Circunstancias casuales, circunstancias. Porque usted relata que él después entra como muy nervioso al hospital, ¿no? Y uno se pregunta si era parte del mismo shock o qué fue lo que también lo... Y sí, no lo sabemos a eso. No te lo sé decir. Yo no estaba en ese momento. Imagínate, yo soy de San Pedro y al enterarme de la situación estoy indignada. Yo también tengo hijos y no sabemos cuándo nos puede llegar a pasar. Uno como padre los educa de la mejor manera. En nuestras casas reaccionan de una manera. Fuera, en el ámbito social, reaccionan de otro. Pero no hay justificativo alguno para que una fuerza policial actúe de la manera. Porque caminando por la calle, habiéndose refugiado, habiendo corrido, porque venía el móvil, sea el motivo que sea que los llevó a reaccionar de esa manera, no estaba ni saltando de un techo, ni abriendo una puerta, ni saliendo de un auto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo voy por la calle caminando, me asusto y me refugio, me pongo contra la pared. La policía tiene derecho a jugar como yo. Y estamos hablando de personas que están cuidando, que están velando por nuestra seguridad. ¿Ese es el cambio que queremos? ¿Ese es el control que están llevando las autoridades? Eso es lo único que nos preguntamos. Acá se va a iniciar una causa. La causa se irá. Veremos qué fue lo que pasó. Los golpes, el mal momento, ese trago amargo, nadie te lo va a borrar. ¿Se puso alguien en contacto con su hermana, digo, alguna autoridad municipal, policial? No, nadie. Simplemente el secretario del fiscal o el fiscal, si mal lo entiendo, la jurisdicción y bueno, dentro de unos minutos cuando termine la declaración holas y bueno, no estaremos mucho con el teléfono. Marina, lo último para preguntarle, ¿la declaración esta mañana era a su sobrino y también a su hermana? No, a mi sobrino. Solamente a él. Sí. Sí, sí. Ahora, y en su condición de menor, ¿cómo le toma la declaración? ¿Tiene conocimiento? ¿Porque debería estar asistido o algo por el estilo? No es necesario, nos relató el fiscal, yo lo consulté a eso. Tiene edad para declarar sobre lo sucedido. Sí, su madre está presente, pero la declaración es de él mismo, de él que es la víctima. ¿Tiene conocimiento? Porque también lo que nos ha llegado es que ahí en esa zona habría algunas cámaras de seguridad o supuestamente se estarían buscando algunas filmaciones. ¿Usted está enterada de esto o se lo han referido a esto? No, no, no estoy enterada. No, no, no. Mirá, todo lo que pueda aportar a la causa yo supongo A ver Marina, espérenos porque se entrecorta. ¿Cómo me hice? Después de esta declaración y de que todo esto va a seguir un curso. Así que seguramente todo lo que se pueda aportar o lo que el fiscal o el juez pida y se expidan todo va a servir. A ver, como te reiteraba, los hoypes ya están. No hay nada que se los borre. Obviamente que uno quiere que esto quede claro. No sé de qué consuelo te sirve puede servir para que esto no vuelva a pasar. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando ocurre un delito, cuando ocurre una desgracia, siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? La luchamos para que esto no vuelva a suceder. Señora... Espero que no vuelva a suceder. ¿Ustedes tienen asistencia legal? Digamos, están acompañados de un abogado allí en la fiscalía. Mirá, yo recién llegué a Varadero, estamos haciendo estos trámites, recurriremos a todo lo que tengamos que recurrir. O sea, todo lo que sea viable para realizar, yo creo que las cosas no tienen que quedar así porque siguen la vida, porque sucedieron, porque no sabemos por qué sucedieron. Es lo único que te puedo decir. En algún otro momento, después, no sé si mañana, a la tarde o mañana, podrá mi hermana relatar. En este momento estamos todos muy, siendo de un lado para el otro, pero, bueno, desde ya agradecemos la predisposición de los medios y no te puedo decir más nada. Es ver cómo seguimos. Marina, yo le agradezco mucho la gentileza que usted tuvo de atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar al tanto y preocupados por esta situación que está pasando en la ciudad. Un abrazo, señora. Muchas gracias. Otro. Gracias. Buen día. Marina es la hermana de Verónica Ordóñez. Es la mamá de este chico de 16 años que, según su familia, acusa al personal policial de haberlo golpeado. el fin de semana precisamente en la mañana de ayer domingo cuando regresaba a su casa. En un rato vamos a seguir con este tema porque obviamente lo que queremos saber es qué dice la policía al respecto de esto porque venimos de la semana pasada con un hecho también similar ahora este que surge durante el fin de semana. Bueno, queremos tener la palabra oficial que la vamos a lograr en minutos nada más. Son ahora 9 y 58 minutos. Danilo Galeana Periodismo y Pasión Contacto Directo Ahora